Te deseo lo mejor en este día, te deseo lo mejor. Y gracias porque destinas este minuto, estos segundos, para hacer un rato de meditación y hacer presente a Dios en tu vida. Por eso aprecio mucho tus comentarios, aprecio mucho que le hagas me gusta a estos videos y ojalá que me sigas si no me has seguido en las redes sociales porque eso es bien interesante. Mira lo que hoy sucede en el Evangelio de Lucas 12, 46, 50. Jesús está compartiendo con su gente y llega alguien y dice, oye, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús contesta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que, y señala la gente, los que cumplen la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Algunos han interpretado inadecuadamente este Evangelio diciendo, si ve que Jesús tenía más hermanos, como consecuencia María no era virgen. Esa visión así como que la virginidad es un asunto de un himen o de hijos, no, no es, no es, es algo mucho más profundo cuando nos referimos a la Santísima Virgen. Y además cuando aquí se habla de los hermanos de Jesús, está hablando de sus paisanos. Tú y yo somos hermanos y no somos emparentados de sangre, somos hermanos. Él nos ha hecho a nuestros paisanos. Pero Jesús también lo aclara. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Él nos ha hecho a todos así. Y María lo tenía claro porque María hacía la voluntad del Padre, siempre lo hizo. Entonces que nosotros podamos trascender un poco en torno a que la virginidad es algo mucho más profundo, más espiritual. No solo es un tema de acostarse o no con alguien, es un tema de maternidad, de entrega, de vida. Tenemos que progresar mucho en ciertas ideas machistas de las cosas que destrozan un poco la identidad y el respeto a las mujeres. Y a nuestra Madre María, ella inmaculada y virgen, que siempre nos invita a descubrir la voluntad del Señor. Ayúdanos Señor y bendícenos en este día. Y acompáñenos en todo instante. De una manera especial bendice hoy a los enfermos, a los niños, a los que están sin trabajo y a los que van escribiendo en estos chats todos los días. Bendícelos de una manera especial. Amén.